Gracias a Dios y le alabamos porque hemos llegado al jueves 21 de julio y cuando el Evangelio nos pone un pedazo del Evangelio justamente de Mateo en el capítulo 13 del versículo 10 al 17 que está entre la pronunciación de la parábola de la semilla y su explicación que da Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa aquí? Pasa que parecía que la gente estaba dichosa con la parábola de los cuentos de Jesús. Te cuento un cuento y parece que está todo claro pero no es tan claro lo que está sucediendo. Miren lo que dice Jesús. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿y por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? No entendemos por qué le hablas en palabra háblala en vivo y directo sin tanta vuelta y Jesús le respondió a ustedes sí se le ha concedido conocer lo misterio del reino de los cielos recuerden reino de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene por eso yo les hablo por medio de parábolas porque miran y no ven oyen y no escuchen y no entiendan y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice por más que oigan no comprenderán por más que vean no conocerán porque el corazón de este pueblo se ha endurecido tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y no les sane en cambio se le hice los ojos de ustedes porque ven se le hice sus oídos porque oyen les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron y aquí quedamos bastante entregados no es que Dios ni Jesús ni el reino de los cielos no quiere llegar al corazón de todos y cada uno hay otro problema y que actual de toda la humanidad y de todos los tiempos el que quiere creer en Dios el que quiere ejercer el amor, la caridad que finalmente ese precepto único y máximo de Dios puede hacerlo pero este aquí que el egoísmo nos pone una zancadilla terrible y no nos permite avanzar entonces vemos y no entendemos escuchamos y estamos en otra y hoy en día más todavía sucede porque estamos hiper comunicados todo el tiempo con el celular en la mano comunicando chateando escuchando viendo pero no entra nada es decir entra todo pero justamente no entra lo bueno lo importante lo esencial y en esto debemos pedir a Dios que nos ayude a abrir los ojos y abrir el oído el entendimiento todo lo que confluye para el amor para la la solidaridad entre la persona para el anuncio del reino de los cielos y para el anuncio de Jesús muerto y resucitado es de Dios todo lo otro me pesa decírmelo me pesa decírtelo padea en contra que Dios nos acompañe nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén